Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós quien me desarma La te de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan pero aún no me matas Quise hablar con el karma y pedirle que me dejara Olvidar su cara que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grito adiós porque me desenparas A veces miento, a veces siento que puedo respirar sin ti